Somos sagrados en cuerpo y alma. Entrevista con Brenda del Río. Hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval. Y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y hoy les tenemos una edición especial aquí en Informe Pro Vida. Y para esto me acompaña el gran defensora de la vida, Astrid Benedor Duño, desde los estudios de Orange County, California. Qué gusto saludarte el día de hoy, Astrid. ¿Cómo te parece el tema del día de hoy? Igualmente, Patty. Genial. Estoy agradecida con Dios, contigo y por Brenda también. Le agradezco a ella por su gran labor en favor de los niños por nacer en particular. Cuando estos niños son destruidos, son abortados, qué bueno que se les dé el trato adecuado que es un entierro como es debido. Como católicos, personas de fe y de razón, sabemos que la vida comienza en la concepción. Por tanto, debemos de respetar esas vidas y cuando fallecen, debemos de buscar un entierro como nos pide nuestra fe. Cuando fallece un católico, la iglesia recomienda que haya un entierro católico y también esto se aplica para nuestros niños por nacer. Hay una nota maravillosa que salió el 7 de mayo por así prensa Astrid. Y bueno, la noticia fue de que hubo una ceremonia realizada en la diócesis de Daule en Ecuador y se les otorgó cristiana sepultura a 12 bebés que fueron víctimas del aborto. Se informa que 10 de los bebés no nacidos fueron recogidos en las calles de Ecuador. Uno fue hallado en el hospital y otro en un basurero. Y bueno, en esta nota, este movimiento ProVida que realizó esta bella iniciativa, dicen que probablemente las madres de estos niños también han sido víctimas de este crimen del aborto. Pues ellas fueron asesinadas por el miedo, la vergüenza, la soledad, el maltrato, la promiscuidad o falta de conciencia que las llevó a cometer tan atropello injustible. Y bueno, ellos hicieron este acto de amor como una ofrenda hacia el sagrado corazón de Jesús y como un acto de reparación también, Astrid. Y brevemente, Astrid, ¿qué pasa en los casos cuando la madre tiene en posesión el cuerpo de su bebito que ha fallecido? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que debería de ser? Si tiene a su bebito realmente en casa, porque esos casos pasan en los Estados Unidos y por todo el mundo. Sí, Patti, ocurre con demasiada frecuencia. Y si llegara a fallecer un bebé por nacer, procuren atenderse con un médico ProVida. Ojalá ya hayan investigado dónde está el médico ginecólogo obstetra ProVida en su área, de ser posible. O pidan el cuerpo del hospital que les atendió para poder enterrarlo como es debido. Un cuerpecito humano de un niño por nacer no es desperdicio médico, desperdicio biológico. Es su hijo. Es un ser humano hecho a la imagen de Dios. Pidan el cuerpo para poder ser enterrado. Les recomiendo también que llamen a un cementerio católico, llamen a la diócesis, que es la oficina del obispo local. Llamen a un centro de ayuda para mujeres embarazadas ProVida. Ellos seguramente van a tener la información de lo que ustedes pueden hacer. Un cementerio católico típicamente tiene una opción para enterrar bebés por nacer. Algunos inclusive lo hacen de forma gratuita o a bajo costo. Entonces, investiguen de antemano para que puedan dar esta información a alguien que la necesite. Gracias, Astrid. Y para esto tenemos a una gran invitada. Ella ya es parte de la familia aquí en Informe ProVida. Y bueno, ella realiza esta obra de caridad. Realmente es un trabajo muy valioso. La sepultura de los bebés en Jalisco. Ella es Brenda del Río. Ella es la fundadora de Los Inocentes de María, quien desde hace 18 años vela por los derechos de la niñez, los no nacidos, las mujeres en situación de violencia y todos aquellos que han sido abandonados por la sociedad. Brenda, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en tu casa, Informe ProVida. Gracias por darnos este espacio. Y bueno, queremos saber cómo inicia Los Inocentes de María y cómo comienzan este trabajo en Jalisco de sepultar a los niños no nacidos. El Código de Derecho Canónico dice que la iglesia aconseja vivamente que se conserva la piodosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos. Y también encontramos en el Catecismo de la Iglesia en el 2300 que los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y esperanza de la resurrección. El Entierro de los Muertos es una obra de misericordia corporal. Honra a los hijos de Dios que son templos del Espíritu Santo. Bienvenida Brenda, gracias por toda la labor que estás haciendo en México. Realmente eres una gran líder pro vida. Y cuéntanos, ¿cómo inicia Los Inocentes de María y cómo llegan a realizar esta obra de caridad de sepultar a los niños no nacidos? Bueno, Pati, muchísimas gracias. En las noticias nosotros vimos, en las noticias veíamos de manera recurrente que eran encontrados pequeños cuerpos en mochilas, en bolsas, en basureros, en baños públicos y pensamos en ir a hacer un convenio como asociación civil, porque se necesita hacer una asociación civil con esta finalidad específica y otras más porque nosotros también hacemos prevención de aborto, prevención de maltrato contra el recién nacido. Y entonces tuvimos el acercamiento hace dos administraciones o tres administraciones con la fiscalía. Entonces lo hacemos todo de manera legal. Ellos saben que nosotros estamos con los brazos abiertos para recibir estos cadáveres sin identificar, porque todos ellos tienen carpeta de investigación, todos ellos son considerados un delito, gracias a Dios, porque esa es la verdad, y nos dos entregan ya cuando abotan las investigaciones porque buscan a sus familiares. Fíjense que yo tengo un escrito que les podemos compartir en el momento que ustedes quieran, donde hablo primeramente de, se habla de la dignidad de algo o de alguien cuando a su recepción se tiene un gran cuidado y cuando al final se tiene un gran cuidado de esa vida. No es lo mismo que nazcan unos cachorritos, ¿sí?, de un conejo o de una ratita a que nazca un bebé, se hace un baby shower, ¿de acuerdo? La mamá que le dan una prueba de embarazo positiva se sabe madre, ¿de acuerdo? Se cuida como tal, come como tal. También el destino final de los cuerpos humanos es muy distinto a cuando lamentablemente ves un cuerpecito muerto de un perrito en la carretera. Incluso está la dignidad del ser humano que cuando se encuentra una mano, un miembro, qué triste lo que está sucediendo en México, por ejemplo, que inmediatamente se llama a la policía al servicio médico por inicio. Sabemos que los mártires de Belén se consideran por la iglesia como los santos inocentes porque fueron eliminados violentamente porque estorbaron a Herodes y su reinado. Y trataron de matar a Jesús entre ellos. Sabían que Jesús había nacido en Belén y trataron de matarlo en esos niños. La iglesia por eso les considera patín y astrid mártires, porque dieron su vida en lugar de Jesús. Recibieron el bautismo de sangre. Los niños actuales en gestación, muchos de ellos, por desgracia, son asesinados con el crimen prenatal. Hay que decir las cosas como son. O aborto provocado, no espontáneo, ¿de acuerdo? No espontáneo. Y el motivo de su muerte es que no se les quiere recibir. Para muchos vienen a estorbar las vidas de otros. No se desea que existan. Fíjense qué lamentable, qué tragedia. Dice Juan 1-1, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y en realidad, estos son proyectos de amor de Dios. Dios mismo sopló en el momento de su concepción de la unión de los gametos, su rúa, o sea, su aliento, y ellos vinieron a la existencia. Hay evidencia que en el momento de la fusión de los gametos hay una chispa de luz que cubre todo ese material genético. Y en ese momento, el Señor imprime el alma, ¿no? En el momento de la fusión. Entonces, es un alma inmortal la que recibe ese ser y un ángel de la guarda. Esto es muy importante. Es elegido para cuidarle. No se va a retirar de esa nueva vida humana ese ángel de la guarda. Allí tenemos un nuevo genotipo completamente humano, un organismo humano, no un órgano, no un coágulo, no un tejido, un ADN distinto al de la madre. Entonces, al asesinar a un pequeño en el vientre de su madre, cambia la eternidad. Porque esa alma destinada para el cielo no podrá ganar méritos para ascender en la gloria. No podrá realizar la misión para la cual fue creada. No podrá ser padre o madre, hermano, amigo, o conocido que intercambiará experiencias con otros seres humanos y con otras criaturas de la creación. Esa alma existirá por siempre, pero le harán falta esas obras voluntarias de amor, de elegir el bien o el mal en libertad. Todos fuimos creados para el amor, para adorar y servir a Dios. La madre que aborta, aborta el destino de su hijo también en la eternidad. Experimenta sin sentido, experimenta culpa, remordimiento, depresión. Debemos estar para estas mujeres y llevar el mensaje de perdón de Dios, de salud del alma, que Dios concede al alma, que arrepentida se acerca a su amor y así surge la mujer nueva, la mujer restaurada, la mujer liberada, cristana. La mujer debe de hacer una buena confesión, con pleno arrepentimiento y el propósito de enmienda será ayudar a que otros niños se salven. Hacer su penitencia dictada por el sacerdote, hacer una carta a su bebé, expresando lo que siente en su corazón. Esa carta nos la pueden enviar acá a Inocentes de María para ponerla en la gruta de Raquel. Tú conocerás a tu niño al momento de tu muerte, porque él o ella ya existen. Le deberás decir, hijito, perdóname, yo me equivoqué. Entonces, toma una figurita del niño Jesús y con agua simple o bendita, otorga un nombre a tu bebé. Si no sabes el sexo, puedes dar un nombre como Guadalupe, Jesús María, María José. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, también Asunción, por ejemplo, Concepción, le pudieras poner. Acúnalo, dale un beso y dile, perdóname, hijita. Sabemos que el bautismo en la doctrina católica, Pati y Astrid, está contemplada para niños vivos. Este es un acto de fe. Así que acógelo a la divina misericordia, que es más grande que cualquier circunstancia y pecado, y guarda tu bebé en el corazón inmaculado de María, refugio de pecadores. La Virgen en Medjugorje ha dicho, los niños abortados están conmigo. Así es que, por ejemplo, te podrían entregar exactamente bien dicho, Astrid, busquen un médico, si el bebé se murió espontáneamente en tu vientre, busca un médico católico que te va a dar un cuerpecito como este, siete semanas, ocho semanas, y tú puedes coger algo simple y le puedes decir, Jesús, yo pido el bautismo, pido el bautismo de deseo para este bebé, lo cojo a tu divina misericordia, lo guardo dentro del costado abierto de Jesús, lo guardo dentro del corazón inmaculado de María, y lo bautizo con el nombre de Concepción, de Jesús María, María José, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estos bebés no los debes de guardar en tu refrigerador, ni tener eternamente en formol. Tú puedes escoger una cajita, una cajita pequeña que puede ser de acrílico, y puedes guardar a ese bebito adentro, y guardarla en tu gaveta, en el templo, en tu gaveta familiar. ¿De acuerdo? Cuando el bebé es un poquito más grande, te quiero decir algo muy importante, nadie puede privarte de darte el cuerpecito de tu hijo. O sea, tú puedes decir, ¿saben qué? No me lo quieren dar, bueno, yo lo voy a mandar a analizar en otro, en un laboratorio. Aquí en México, por ejemplo, puedes decir, lo voy a mandar a Estados Unidos, a veces se hace esto. Y si no te lo quieren dar, bueno, tú debes de llamar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo he hablado con ellos, y tú tienes todo el derecho de pedir el cuerpo de tu niño. ¿De acuerdo? Entonces, también hay niños un poquito más grandes. Si tú recibes el cuerpecito de tu niño, puedes pedir el certificado de muerte fetal. Es muy importante, certificado de muerte fetal. Muchos de los ginecólogos, Patty y Astrid, no quieren hacer estos certificados en el sector salud, porque les lleva como media hora llenar el certificado. Eso es muy lamentable. Entonces, ¿se va a quedar en patología? No, yo quiero a mi bebé, y quiero mandarlo a analizar. Tú di esto, y puedes llamar a una funeraria también católica, y puedes, o puedes, a veces te los dan en formol. Si tú, estos pequeñitos, menores de 12 semanas o de 12 semanas para abajo, tú después del formol, vacías ese formol y llenas ese pomito con el cuerpecito de tu chiquito de sal de grano, y lo tapas con un tul, sí, con un tul, no lo tapas ya con una tapadera, sino con un tul, ese cuerpecito va a exudar el agua que tiene, y más o menos a la semana ya lo puedes poner en una pequeña cajita que vas a poner adentro de la gaveta familiar. Tienes que hablar con tu sacerdote. Pero nadie tiene el derecho de privarte, porque esto no es un órgano, es un organismo de la especie humana. No sé si tienes algún tipo de pregunta que se me esté a mí escapando para ti. Sí, yo quiero que nos expliques un poquito. Primero vamos a enseñar un video que nos tienes preparado, Brenda, sobre esta labor tan precioso que hacen de la sepultura de los bebés. Gracias. 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 y pido el bautismo, deseo que este niño hubiera sido bautizado, que hubiera podido nacer, que hubiera podido sobrevivir, entonces en el nombre del Padre lo bautizo con Jesús o María en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, le pongo aceite, perfume de nardo, que en las escrituras es la eternidad, lo cubro y lo metemos en su gavetita, le ponemos una plaquita como la que les voy a mostrar a continuación, una plaquita con todos los datos, forenses, niño, niña de tal edad, etcétera, etcétera, y entonces nosotros llegamos con estos bebitos, que les digo, en la última sepultura, que sepultamos 14, 7 eran ya recién nacidos, de 0 a 2 años, ¿por qué? Porque además se le dice a una mamá que su criatura, su bebito, de 12 semanas, de 13 semanas, no es su hijo, y que viene a ser una molestia para su realización personal, entonces, ¿cuál es la diferencia de matarlo cuando se mueve, mueve en su vientre, que cuando está en la cuna? Entonces, esta gran confusión, esta gran cultura de la muerte, permea hasta en la cuna, actualmente, entonces hay niños que les hicieron cosas terribles, quemados, fracturados en su cráneo, en su cabeza, en su pecho, torturados, entonces nosotros los recibimos con amor e invitamos, hacemos una invitación a esa inhumación, a pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho con estos niños, y los sepultamos como nuestros hijos. Hay personas que adoptan cada uno de los niños como padrinos de sepultura, nos mandan un donativo, porque pues nosotros abrimos la tumba, ponemos el toldo, es realmente en ese cementerio, no nos cobran, pero pues damos lógicamente para el coro, para las flores, para el padre, para los que abrieron la tumba, entonces le dan un nombre delante de Dios, ¿no? Entonces, hubo quien, aquí en el video vieron una mujer, este, huelita, muy dolida por el bebé que llevaba en su ataúd, ella mandó a hacer los recordatorios con el nombre del niño que ella adoptó, y que va a estar en relación con ella y lo va a conocer, así es, ¿no? Entonces, ningún niño debe de ser tirado a la basura. ¿Por qué? Porque tiene altísima dignidad. La única especie, imagen del Dios viviente que es Jesús, es la especie humana. Si ni siquiera un órgano debe de dejarse tirado, un brazo, una pierna, una cabeza en la calle, y se tiene que recoger con dignidad y tiene que venir la policía y se le tiene que dar fin digno del género humano, entonces, ¿cuánto más? Un organismo completo de la especie humana, porque nosotros no somos dignos por el tamaño, la medida que tengamos, sino que somos, y más, somos humanos, somos completamente humanos, ¿verdad? Entonces, es así el por qué nosotros hacemos esta sepultura y hacemos también un trabajo muy importante, Pati y Astrid, para que los niños, las mamás, no caigan en este enredo, en esta red de muerte, y se decidan por la vida, porque el aborto lastima a la mujer. Brenda, se nos está terminando el tiempo, y yo también quiero recomendar, antes de cerrar este programa, para aquellas mamás y padres que han tenido un aborto, que pues no tuvieron, nunca vieron el cuerpecito de su bebé, obviamente esos bebitos terminan descartados en los basureros, quiero invitarlos a un retiro de sanación post-aborto como el viñedo de Raquel, pueden encontrar esos retiros en elviñedoderraquel.org, por ejemplo, yo cuando entré un viernes por la tarde, pues a mí se me grabaron las imágenes de los niños en los basureros, porque yo misma los tiré, o sea, yo misma tenía mis manos manchadas de sangre, pero este retiro realmente me encontré con la gran misericordia de Dios, y también fue un encuentro con mis niños abortados, mis niños en el cielo que están orando por mí, que me tenían misericordia, y realmente nosotros hicimos también una misa en honor a estos niños abortados, y también un ritual con el deseo de bautismo, entonces, por favor, quiero invitarlos a que sanen si han tenido un aborto, y Brenda, te quiero agradecer nuevamente tu tiempo, tu espacio, nosotros vamos a orar mucho por ti, porque tú realmente estás haciendo una gran diferencia, eres un líder pro vida, muy eficaz en México, en Latinoamérica, y bueno, te quiero agradecer realmente todo el labor que haces por los niños no nacidos y los niños nacidos que mueren también, y esperemos tenerte aquí de nuevo, Brenda, porque yo sé que tienes muchas cosas que enseñarnos sobre tu asociación, Los Inocentes de María, y bueno, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en tu casa, Brenda. Muchísimas gracias por esta oportunidad, es realmente un gran honor poder servir a estos pequeñitos por nacer, y a los niños también, ya recién nacidos, indefensos se supone, así es que te invito a defender la vida, y este es el proceso para que tú sanes y seas una mujer nueva. Así es, vamos a compartir toda la información de Los Inocentes de María en nuestra página de Facebook, para que si alguno de ustedes quieren apoyar esta asociación, o quieren ser parte, o ser voluntarios, o involucrarse en el momento pro vida en Guadalajara, Jalisco, pueden contactar a Inocentes de María a través de nuestra página de Facebook. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, amigos, recuerden que todos los católicos somos pro vidas, y tenemos la obligación de rezar todos los días por el fin del aborto. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!